Y el Latin Grammy va para Fito Páez. Muchísimas gracias a la Academia, gracias a María Eugenia, la musa de esta canción, gracias a mis hijos, a Martín y Margarita, gracias a toda la familia Sony que me acompañó en este proyecto delirante que fue La Ciudad Liberada, gracias AFO, gracias Damien Amato. La música tiene un don extraordinario que es acompañarnos en el trámite de la vida y América de entera, de Alaska hasta Ushuaia, tiene un tesoro hermoso que se creó en el siglo XX. Los músicos hoy, más que nunca, tenemos la inmensa responsabilidad de generar belleza y conocer el lenguaje musical del arcón extraordinario de la música popular americana que ha dejado el siglo XX para seguir acompañando el camino de los pueblos, muchas veces dolorosos, como en este momento en gran parte del continente entero, para generar belleza, acompañar y darle alegría a todos los corazones de este continente y del mundo. Muchísimas gracias.